Muy buenos días a todos. En nombre del Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile y muy especialmente de su comité de pavimentos y pisos de hormigón, queremos dar la bienvenida a los asistentes en esta mañana al seminario Pisos de Hormigón, Superficies y Espacios Interiores, Soluciones para Áreas Industriales, Comerciales y Comunitarias. Actividad que se ha organizado como parte de los compromisos que tiene el comité de ir desarrollando labores de transferencia de tecnología y conocimiento y experiencias, por supuesto, a través de este tipo de eventos que nos permitan contribuir de alguna manera a un mejor desarrollo de las superficies y espacios interiores de hormigón y de múltiples aplicaciones en donde, como bien lo dice el nombre del comité, los pavimentos y los pisos tienen su ámbito de aplicación. En la mañana de hoy, pues, ustedes van a hacerse partícipes de una actividad que es quizás la primera de muchas de las que vamos a seguir continuamente realizando como parte de la contribución de este comité y en la cual, pues, le comento a los asistentes, generosamente algunos de los miembros han querido compartir sus experiencias en la mañana de hoy, pero en esta mañana no van a participar todos los miembros del comité. El comité es mucho más amplio de las personas que están hoy en día presentes como relatores y también agradezco la generosidad para quienes, sabiendo que el tiempo era corto, la jornada reducida y el tema muy específico, pues, aguardaron y aguardan con espera poder compartir con ustedes en los subsiguientes seminarios. La idea de nosotros es poder llegar a contribuir con respuestas a temas muy específicos. Probablemente algunos, al ver el título del seminario tan largo, más largo que probablemente el título de una novela de García Márquez, algunos dirían demasiado extenso para mi gusto, pero a propósito fue pensado así, porque si ustedes leen el título del seminario no tienen ninguna duda de qué vinieron a escuchar. Lo que queremos trabajar en la mañana de hoy es apenas un pedazo del ámbito que es capaz de trabajar este comité que estamos fortaleciendo día a día, semana a semana, y en esta oportunidad quisimos darle un especial espacio a algo que creemos que es pertinente en este momento, y es dar respuestas con la tecnología, el conocimiento y la experiencia que se tiene hoy en presente en el país, con el grupo de expertos que hacen parte de ese comité, a un tema específico que es darle solución a todas esas áreas de uso industrial, comercial, comunitario, por llamarlo de alguna manera, a nivel de las superficies y espacios interiores que albergan esos pisos que esperamos, coincidan ustedes con nosotros, debieran ser de hormigón. Y en esa medida, si van a ser de hormigón, pues el compromiso es que los hagamos bien, que es un punto coincidente con el espíritu del instituto. Entonces, para la mañana de hoy, pues hemos preparado un programa que tiene como participantes a Alfredo Grés, con el tema diagnóstico de las necesidades y consideraciones para la elección del método constructivo, es decir, centrándonos en la temática de los pisos interiores de hormigón, para las aplicaciones que claramente dice nuestro título del seminario, ustedes puedan tener ese punto de partida, ese punto base, de qué yo me tendría que preocupar. Nosotros como comité hemos identificado que ahí hay un vacío importante, especialmente en los mandantes, especialmente en los proyectistas, a la hora de definir ese diagnóstico de necesidades. Y por eso, Alfredo va a conversar con ustedes sobre ese tema, porque él, desde el ámbito de ser ya el receptor del proyecto, tiene que enfrentarse cotidianamente a esa problemática. Inicialmente, teníamos programado a Carlos Curoto, quien nos acompañaría con el tema de equipos y tecnologías necesarias para la ejecución de un piso. Carlos, por motivos de fuerza mayor, no nos va a acompañar esta mañana, pero va a venir una persona que trabaja junto con Carlos, de hecho, es el gerente de la empresa donde trabaja Carlos, así que tiene bastante cercanía con él y bastante experiencia en el rubro, que es Matías Larraín, que seguramente muchos de ustedes conocen y que va a compartir con ustedes este tema de los equipos y las tecnologías necesarias para la ejecución de pisos. También nos va a acompañar un ingeniero que se ha ido vinculando a nuestras actividades, José Ignacio Poblete, y que pensamos que era pertinente, gracias a su día a día y a su labor cotidiana, el que precisara algunos temas referidos a la experiencia en la ejecución de pisos de hormigón. Probablemente muchos de ustedes hacen pisos de hormigón cotidianamente, pero eso no garantiza que sepan todas las variables y todas las posibilidades o todos los problemas a los cuales se pueden ver sometidos, inclusive lo digo a nivel personal. Yo cuando asisto a estos seminarios continuamente sigo aprendiendo y si ustedes están aquí hoy es porque sienten la necesidad de que no todo está aprendido. Entonces, desde ese ámbito, pues, con la experiencia práctica de José Ignacio, pues, ustedes van a tener la oportunidad de ver todo el proceso constructivo de un piso interior. Probablemente algunas cosas ya las conozcan, lo sabemos, pero necesitamos que haya una nivelación en el conocimiento de todo el sector y el gremio que se dedica a la construcción de pisos. También nos interesa el que, aprovechando la amplia experiencia de una persona como Ricardo Torres, bastante conocido en el medio, con muchos años trabajando en materia de pisos, pues, nos ayude como contribución y tomando las palabras del mismo Ricardo en esta función educativa de contribución con conocimiento, pues, ver un tema que parece elemental, pero quizás hace la gran diferencia entre el éxito y fracaso de un proyecto o el cumplimiento de una especificación, como tiene que ver con la planimetría y la interpretación de las normas técnicas en la especificación de pisos. También nos acompaña Luis Hinrich, una persona que, a diferencia de Ricardo, pues, recientemente se ha empezado a incorporar en el ámbito de pisos, pero que lo ha hecho con bastante enco, con bastante coraje y decisión, tanto que se ha logrado ya, pues, un espacio y un reconocimiento probablemente de muchos de ustedes. Así que Luis nos va a compartir, más que sus experiencias, nos va a compartir los conocimientos adquiridos que él ha tenido a través de su formación y preparación técnica para llegar a donde está en este momento. Por eso nos va a hablar de las tecnologías para mejorar la transferencia de carga y la protección de juntas. Tema que es bastante crítico, teniendo en cuenta que si a cualquier persona que esté en este mundo le preguntamos dónde está la mayoría de problemas, quizás tienda a pensar que están alrededor de las juntas. Así que es un tema importante para la mañana de hoy. Y cerrando, está con nosotros el día de hoy Pablo Caviedes, quien nos va a ayudar con una charla referida a un tópico que hoy por hoy al Instituto le interesa mucho, y es el tema de una correcta elección del hormigón para proyectos de pisos interiores. Sobre eso, pues, quisiera mencionar que en nuestra próxima edición del boletín de hormigón al día, del cual ustedes recibieron los números que están circulando recientemente, pero en nuestra próxima edición, que vamos a dedicarle a los hormigones especiales, pues vamos a hacer referencia a algunos tópicos que hoy se van a mencionar en el seminario, y que como contribución queremos que queden más permanentemente en el tiempo. Y es mostrar cómo en los últimos años hemos llegado a una convicción de la industria de que verdaderamente cada aplicación merece un hormigón muy especializado en sus estándares, en sus requerimientos, para poder lograr una aplicación exitosa y una facilidad en el manejo, un mejor rendimiento, y por qué no una mayor economía para sus aplicadores. Lo cual es bastante interesante y bastante atractivo para quien se mueve en este ámbito. Entonces, con estas charlas, pues, yo dejo abierto el seminario, no sin antes mencionar dos detalles que son bien importantes. El día de hoy tenemos bastantes charlas y el tiempo es oro. Por lo tanto, hemos tomado la siguiente determinación, que seguramente va a ser apreciada por muchos de ustedes. No vamos a tener sesiones de preguntas como usualmente ustedes las suelen encontrar en los seminarios. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aprovechándonos de dos plataformas que en este momento existen y que queremos que ustedes empiecen a utilizar. A través de Twitter hemos creado el hashtag numeral ICHPisos, o gato creo que le dicen aquí en Chile, ICHPisos. En ese hashtag ustedes nos pueden tuitear sus preguntas. Comentarios, felicitaciones, todos los aspectos que consideren pertinentes para la actividad que estamos desarrollando. Y entonces, los que son amigos del Twitter, desde este minuto ya pueden empezar a utilizar ese hashtag y empezar a formular sus preguntas. Los que no tienen Twitter, pero quieren preguntar, pueden hacerlo directamente a través de nuestra página web, pavimentando.cl, es las preguntas. Ahí ustedes van a encontrar un pequeño formulario en donde ustedes van a dejar sus datos, pero sobre todo van a poder escribir su pregunta y dirigida a quién quieren referirla. Esto es importante porque, posterior al seminario, estas preguntas nosotros se las vamos a entregar a cada una de las personas a las que les fue dirigida, para que ellos mismos las contesten en ampliado. No aquí en el paredón de fusilamiento y probablemente queden seguramente no mal respondidas, pero sí incompletas por cuestión del tiempo. Y esas preguntas las vamos a situar en pavimentando.cl, junto con las presentaciones, para que ustedes puedan libremente descargarlas, pues en un par de semanas, que es el tiempo que nos dura la producción de todo el tema de tener las presentaciones en PDF, las preguntas respondidas, y lo más importante, el que sepan que todas las conferencias que están impartiéndose el día de hoy están siendo grabadas en video, y ellas también van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, en el canal ICH, para que ustedes puedan verlas en cualquier momento. Si se les pasó ese detalle, si por estar anotando cualquier situación, importante. Sí les voy a recomendar que el público esté muy atento, porque la filmación no solamente incluye a los relatores, los incluye a ustedes también. Entonces, para que estén muy interesantes y muy bien dispuestos. Entonces, ojos abiertos, todos muy atentos, bien aplicados con los apuntes, para que en el momento en que los tome la cámara, estén bien despiertos. Entonces, eso es importante, porque va a quedar el registro que ustedes van a poder reutilizar, y ojalá nos ayuden a multiplicar entre los que no pudieron acompañarnos el día de hoy, o quieren seguir vinculados a lo que estamos produciendo. También les quiero recordar, para los que no lo saben, que recientemente hicimos el lanzamiento de nuestro libro manual de diseño de pisos industriales, el cual está a la venta en la parte exterior. Esto para los románticos que todavía nos gusta tener la copia impresa, pues tenemos una edición impresa. Pero los que quieran tener la versión en PDF, está para descarga gratuita a través de pavimentando.cl. Entonces, pueden entrar a nuestro sitio web y descargar también el libro sin ningún problema. Los que prefieren la versión dura, también está disponible, y pueden adquirirla afuera junto con otras publicaciones del instituto. Antes de cederle la palabra a nuestro primer relator, quiero recordarles que todo este esfuerzo lo estamos haciendo en conjunto, y gracias a la participación de muchas empresas. Estamos tratando de hacer un esfuerzo muy participativo, muy pluralista, y con mucha interacción de parte de quienes se sientan a la mesa en nuestros comités técnicos. Aquí están citadas las empresas que están sentadas a la mesa, pero todos ustedes tienen distintas formas de contribuir. De hecho, lo están haciendo, estando aquí, y siendo multiplicadores de la información que nosotros estamos brindando. Si ustedes se dan cuenta, yo nombré solo algunas personas, y aquí hay más logos. Permito y agradezco la generosidad que tuvieron, a algunos, para, digamos, ceder su participación en esta oportunidad, en beneficio de un plan temático, que era el que queríamos transmitir el día de hoy, y que seguramente ellos van a tener su momento y su espacio para compartir, repito, su experiencia y su conocimiento, en los futuros seminarios de nuestro comité. Entonces, sin más preámbulos, damos por iniciado el primer seminario del comité, oficialmente hablando.